Madrileños y resto de madrileños que no sois de Madrid pero queréis serlo. Resistid. Sánchez quiere matarnos a todos. Vale, 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 presidenta, un segundito. ¿Está usted segura de que quiere empezar así? Sí. Porque igual la gente se asusta, sin razón. ¿Pero cómo que sin razón? Perdón, Sánchez nos quiere quitar el agua y los madrileños somos un 60% agua y un 20% cañitas. ¿Estoy mintiendo? No. Bueno, pues eso, que nos quiere matar a todos. Venga, vuelvo a empezar pero no me interrumpas, por favor, esta vez. Venga, venga, vamos. Madrileños, no os asustéis, pero Sánchez nos quiere matar a todos. Madrid está sufriendo un asedio por tierra, río y aire. Estamos habilitando espacios de emergencia para que los ciudadanos se refugien, como iglesias, polideportivos y, Dios no lo quiera, móstoles. Por eso, declaro en este mismo instante el estado de sitio. Repito. A ver, cortamos, 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 cortamos un momento. Perdón, perdón otra vez, perdón otra vez. Pero, eh, qué presidenta, usted no puede decir eso. ¿Pero qué más te da si Móstoles está fuera de la M30 y está lleno de proletarios? No, digo que usted no tiene la potestad de declarar en Madrid el estado de sitio. Eso solo lo puede hacer el presidente, como viajar en el Falcon o pitorrearse de lo que dice Feijóo. Bueno, aunque usted eso ya lo hace bastante, la verdad. Madre mía, de verdad, me tienes. Lo tenía que haber grabado con Miguel Ángel Rodríguez. Es verdad que enfoca un poco peor, pero de verdad no me pone tantas pegas como tú. ¿Con Miguel Ángel Rodríguez? Sí. Uy, sí, con lo que le gusta, el agua. Venga, vamos con... La última, eh. Uy, esto también me recuerda a Miguel Ángel. La última. Madrileños, esto no es una guerra, es un madricidio. No sabemos cuándo empezarán los bombardeos, pero los cortes de luz ya son constantes y sus consecuencias devastadoras. Los alimentos se echan a perder, la gente muere de hipotermia y lo peor de todo, ya ni se ve el árbol de Navidad de la Puerta del Sol. Desde aquí, hago un llamamiento a todos los organismos internacionales. La OTAN, la ONU, la Cruz Roja, José Andrés el Cocinero, Ayuda, SOS, Help Madrid, Save the Freedom y Fuck Communists. ¿Ya? ¿Ha quedado bien ya? ¿Qué haces? Bueno, bueno, no, no, perdón, perdón. No, eh... Lo he hecho muy bien. Ha quedado... Ha quedado, ha quedado, ¿eh? Ha quedado un poquito como el cendal. ¿Qué quieres decir? Que se sostiene a duras penas. Si lo que quieres llamar la atención, presidenta, ¿por qué no prueba a simplificar un poquito el mensaje? ¿No? Y así no molestamos a la OTAN, que creo que tienen un poco de lío últimamente. Vale, vale, pues... Viva la libertad, vivan las cañas y la culpa de todo es de Pedro Sánchez. Muy bien, muy bien. Lo vamos a hacer así. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Eso está una genia. Y si no funciona a una malas, tiramos un poquito de ETA. ¡Oh! ¡Qué buena idea! ETA, qué buena idea. Habrán dejada las armas, pero ahora nos quieren dejar sin agua. ¡Oh! Se me ha ocurrido una cosa. Apunta a nuevo eslogan. Vale. Mucho chapote y poco chapoteo. Dios, lo peor es que le acabará funcionando. ¡Hombre, por supuesto!